El siguiente tema Gorilas Finalmente ya fue Revelado el tracklist Fue eliminado Ya fue revelado todo Yo me acuerdo Apenas salió de la noticia Le mandé un mensaje a Andrés No hay Bad Bunny en Gorilas Yo entiendo por qué tienes tanta molestia No te da curiosidad saber cómo hubiera quedado O sea, es que no sé cómo No sé cómo habría reaccionado Y no es que odio Bad Bunny definitivamente Simplemente el clash Entre dos mundos Tan diferentes se me habría hecho Interesante, pero no sé Y supuestamente iba a estar Kevin Parker También en ese mismo track Es tan interesante como saber Que el Tony John está con ellos Oye, sabes que Me interesan bastante algunos de los features Que son de los tracks De la edición deluxe, pero bueno Me imagino que ya vamos a hablar de eso Sí Bueno, primero lo que tú dijiste ¿Qué otra cosa variaba con el leak? ¿Qué otro feature estaba...? Mira que Beck resultó ser verdad Pero en el leak falso Beck iba a estar con Massive Attack Massive Attack Y no está Massive Attack Eso hubiese sido chévere Eso de verdad Hubiese sido súper interesante Pero ¿sabes qué? Que también puede ser que Ahora, no sabemos si algún rato Si hay alguna grabación o algo En donde está Massive Attack por ahí ¿Por qué lo hizo? Descartado Porque pudo haber sido descartado Hay veces que quizás Intentaron hacer los dos features Y preferieron no Como que Massive Attack No pega aquí Por ambas partes Quizás Gorilla y Massive Attack Estuvieron satisfechos Con lo que salió Entonces solo se quedaron Con el feature O sea No significa que No significa que no estuvieron En el track list Incluso lo de Bad Bunny Quizás no funcionó ¿Sí me explico? Porque ¿sabes qué? El leak ¿Sabes qué? O sea Se me hizo muy extraño De cómo el leak Sí coincidía con bastantes artistas Ajá Por eso te digo Quizás el leak Era de un work in progress Puede ser No me he puesto a investigar En realidad De dónde salió el leak Pero por ejemplo Le atinaron a Schoolboy Q Le atinaron a Beck Creo que esos fueron todos Sí Por eso Saint Vincent Creo que también andaba por ahí Ah Ah sí Shock Table Shock Tablet Towers Yeah Ven ni siquiera me había Ni siquiera me había dado cuenta Que Saint Vincent Estaba aquí también Pero la que se me hace Súper interesante es Hay una que es JPEG Mafia Y Chai Sí ese que está ahí Chai ¿Has escuchado Chai? Es una banda de punk De puras mujeres Japonesa A mí me gusta bastante Ah Pero se me hace Es como que What? O sea Supongo que no es extraño Que Albert No haya Puesto su ojo En un grupo así Pero igual se me hace Se me hace Surreal No A mí me parece súper 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 chévere Todo esto de aquí Y en realidad parece una Es como una celebración A la música Sí Oye Y todas las canciones Que han salido hasta ahora Han estado Han estado bien En realidad ¿Escuchaste la nueva Con Robert Smith? Sí Pero quizás Tengo que escuchar un poco más Hay unos singles Que no me han conectado mucho O sea Yo todavía no lo había oído Y Diego Diego me dijo Escúchala Es lo más raro Que ha hecho Gorillaz Y yo seguro Porque Pero la escuché Y efectivamente Sí es Es súper O sea No voy a decir que es Experimental Así tremendamente Pero para al menos El sonido de Gorillaz Es algo bastante No es como experimental Es más Cuando inicia la canción Incluso le estaba subiendo el volumen Porque es como si estuviera Súper Súper bajo Hasta cuando ya comienza el ritmo De ahí Es como que Se regula un poco eso O suena ¿Dónde la oíste? ¿Ah? ¿Dónde la oíste? ¿Te la bajaste? No, de Spotify Yo la escuché en YouTube Pero la escuché sin audífonos también Entonces no sé No sé si En mi caso sea igual Pero la canción me gustó La canción me gustó Definitivamente Sí No, igual Mi favorita sigue saliendo La de Solé Es demasiado pegajosa De Solé Sí 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 porque es la que Es la que más Sí Como tú dices La más Pegajosa La que uno más Recuerda Y sabes que ha estado teniendo Bastante éxito La cantante Cuyo nombre Ni siquiera puedo Pronunciar Fatuoima D'Owara La he visto En algunas nuevas cosas Este año Entonces Sí me parece No sé si la más No sé si la más haya sido Bastante conocida Antes de esto Yo personalmente No sabía quién era Pero Está teniendo éxito ¿Sabes que? El que más me llama la atención Yo creo De los features Que aún no se han escuchado Es este de God Link Con Unknown Mortal Orchestra Sí Yo quiero escuchar la de Beck En realidad Una curiosidad Beck Bueno Beck también tiene Buenas features Porque Beck estuvo En Chemical Brothers Estuvo Es que esa es la cosa Amo Beck Pero amo el Beck Que existió hasta el 2005 2006 De ahí no lo aguanto Pero Ajá Pero Sus álbumes Como por ejemplo Odeley Me encantan Me fascinan A mí yo creo que Más me gustan Los más recientes Si me he dado cuenta El que ganó el Grammy Creo que no me gustaba mucho Era súper lento Aunque tengo que volver A escuchar ¿Cuál? Colors No No, no, no Anterior a ese De 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 internet No, eso no Eso no puede ser No sé la verdad Pero bueno Eh Fue anunciado esto Finalmente Ya están todas las canciones Creo que Hasta A B Claro Vendría a ser A B Que son Uno, dos, tres, cuatro Creo que eran diez canciones Dos, cuatro, cinco Dos, cuatro, seis No Sí, sí Seis Estas once canciones Son las Las que hacen El tracklist Regular Estándar Ajá Hasta Momentary Bliss Y las últimas Sí Y de ahí vienen Seis más Que son Que son de la De la deluxe Ahí recién viene Eh Golding Con Under Mortal Orchestra Y es raro Porque O sea En este caso ¿Qué fue lo que les hizo Opens? O sea ¿Qué fue lo que les hizo No incluirlo dentro del álbum? Porque no le veo Con un álbum No le veo Que es un álbum Eh Con un tema O con un Con un vibe Específico Entonces es difícil Saber Por qué Por qué Estas quedaron Afuera Sí Bueno Por ejemplo Al último Está How Far Que es la que Ya la hemos oído Tony Allen Con Skepta Skepta Ajá O sea Yo entiendo Por qué Esa sería Un bonus track Esa no suena No suena Como una canción Completa Dura como Dos minutos Nomás No escuchas A 2D Slash Damon Para nada Solamente es Skepta Y obviamente La batería De Tony Allen Pero Entiendo por qué Esa podría ser Un bonus track No se siente tan completa Como las otras Que hemos oído Pero no sé No sé si sea el caso Con las otras Porque por ejemplo No vas a decir Que pusiste Exacto No, no creo Porque no vas a decir Que pusiste a JPEG Mafia Y Chai Para hacer una canción Que al final No le pusiste Tantos puertos Si me entiendes Sí Ojalá Habría que esperar Nomás El lanzamiento Está para octubre 23 Y bueno Junto con eso Se vino Finalmente El drop De todo Lo que va a ser Lanzado De vinilos CDs Cassettes Merge Bundles Estoy fascinado Esto es masivo Es bastante Ajá Me dijiste tú Y me dijo Kevin Que creo que también Es oyente No sé si está escuchando En este momento Este Y sabes que Lo que tú me decías El tracklist De los cassettes Porque hay cuatro cassettes Uno Uno por cada integrante Hay uno de Murdoch Uno de 2D Uno de Noodle Y uno de Russell Las canciones son las mismas Pero lo que yo entiendo Es que tienen Mixings diferentes Porque se supone Que cada cassette Es el playlist Es el mixtape Del personaje Que representa Entonces El orden de las canciones Es diferente Y también es como que No entiendo muy bien eso Pero creo que El mixing De las canciones También es diferente Es como que Por ejemplo En Strange Times De Russell Suena mucho más El bajo O algo así Si me entiendes Pero no estoy seguro De si ese es realmente El caso Lo leí en otra página Porque aquí En la página de Gorilla Sale el mismo tracklist En todos Si Si están Si están cambiados Si están cambiados Si Tú puedes ver Desde ahí Mi pantalla Si la estoy viendo Es que no sé Yo me veo Yo me baso en ver Que Strange Times Es la primera Y Momentary Bliss Es la última Y hasta ahorita En todos Ha sido el mismo caso No, no Mira Mira Compara aquí La canción 5 Acá está La Saint Vincent En la 5 Y acá A ver Ah, no Para los oyentes En el En el En el El de Murdo La canción 5 Es Chuck Table Tablet Tablet Si yo también Tuve ese mismo problema Eh De Saint Vincent Y acá El 5 Es Friday 13 No, y sabes Que me estoy dando cuenta Ahorita Están mezclados Con los Con algunos tracks Que son del Deluxe Edition Mira, por ejemplo Aquí está Aquí está El de JPEG Mafia y Chai En el otro Me acuerdo que estaba El de El de Unknown Mortal Orchestra Con el otro man Entonces Si es bastante diferente Interesante Y esos Esos cassettes Al menos de colección Se ven hermosos En realidad Si, sabes que Eso es lo que Eso es lo que Estaba también comparando Que me da la impresión Porque eso es otra Cuando te Cuando te anuncian Una cosa Normalmente Casi siempre comienza La página del artista Pero después De unos días Y empiezan a tener Todos los distribuidores De forma general Ajá Pero eso solo Está vendiendo la página Yo también intenté Buscarlos en alguna Otra página Pero A eso iba Con los cassettes Me da la impresión Que es exclusivo De la página De ellos Está también En la página De Warner Music Australia Y UK Pero Pero eso viene a ser Como páginas De Si me explico Es como lo Más arriba De los distribuidores Pero ya directos Prácticamente Que vienen a ser Como otra página Oficial del artista Y alguien ya te ha pedido De estos de quien Eh no Pero si Si No De ley De ley Ya ordené Es más Hay una Ellos tienen En la tienda En la tienda De Estados Unidos Que creo que es esta Déjame ver Hubo un rato Que me pareció Haberlos agotados Y no sé si Después otra vez Salían disponibles Si estás en la de Estados Unidos Arriba estoy viendo el link Dice US Store Si otra vez Salen disponibles Porque Cuando recién ingresé Incluso Aquí había un set De stickers No sé si estoy viendo Bien O déjame ingresar Dentro de la partition machine Eh ¿Dónde están stickers? Ya Todo eso está agotado Cuando recién fue anunciado Todo eso está agotado Otra vez Están disponibles Eh Y otra cosa Baja un momentito Baja un momentito Pon los almanacs Eh Ah El Super Deluxe Sigue soldado Yo dije Uff No puede ser Eh Y Y aparte también Estos como bundles En el de En el Europa Vi más bundles Acá Mira por ejemplo Acá no hay bundles De los cassettes juntos En Estados Unidos Si en el de Europa Hay de los cassettes juntos Y hay del Del box set Super Deluxe Con los cassettes También Aquí no puedes comprar Eso Si Si Y está el CD También Deluxe Y aparte de estos de aquí También hay por ejemplo Eh Que eso también ya asegure Unas cuantas unidades De la edición Color Indie Que es un anaranjado neón Si si Y por ejemplo Vinyl Me Please También anunció Una edición Que es como morado Con unos colores Color reciclado Si Se parece mucho A esos de I Love I Love Record Store Que cosa I Love Record Store Te acuerdas que King Geeks Sacó un montón De vinilos Por I Love Record Store Esto que hubo En 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 el Reino Unido Hace unos meses Ah si 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 Ya Esos colores Los llaman colores reciclados Porque para el tema Están hechos de vinilo De vinilo reciclado Ajá Son hechos Es hechos de vinilo reciclado Y el precio está carísimo Le vayan a mi please 40 dólares 43 dólares Pero sabes que no me gustan Me prefiero el naranja Es que Es que cuando es reciclado No te suena igual O sea Ahí si hay En realidad Afecta el sonido Mmm Si si también Entonces estás pagando Más por Por menos calidad Un 40% más Simplemente porque Tienen un sello enumerado Y anunciaron también Tienen un nuevo color No sé si viste Hay uno amarillo Que es exclusivo De Europa Si no me equivoco Amarillo Si no me equivoco Es amarillo Transparente Clear Pero no soy seguro Pero que la tienda De gorilas de Europa No 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 Es indie exclusive Pero de Europa Ah de Europa Indie exclusive de Europa Así como el Como el naranja Igual No dudes que de aquí En una semana Dos semanas más Siguen saliendo variantes 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 Porque sabes que O sea me parece una No quiero decir Algo estúpido Pero me parece Turro Que por ejemplo El box set Super deluxe No trae Vinilos de colores Solo trae Black band Si me entiendes Si puede ser O sea al menos Si es el super deluxe Y vas a pagar 250 dólares Es que el super deluxe Te viene con todos esos 7 inch Que toditos son de colores Pero te acuerdas Por ejemplo Yo tengo el box set De 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 Nao Nao Son 11 vinilos De 7 pulgadas Toditos de colores El box set De Nao Nao Si venía con vinilo De color Era celeste Pero en todo caso Una locura O sea Toda la cantidad De Toda la cantidad De formatos O sea al comienzo Es como Tantos Y todavía faltan Cosas más cosas Por anunciar Si Y sabes que Los almanacs no sé cuántos hayas pedido, pero los Almanacs vienen con CDs. Sí, sí vienen con CDs aunque estaba viendo que en la Europa te lo vendían por separado ¿En serio? Sí, y hay uno que es raro porque hay una que te sale como Almanac solo CD Qué extraño Sí, no sé Quizás es una edición deluxe del CD que trae la portada de Almanac, no sé A la final, pero estaba súper confuso y como hay tantas cosas A estas alturas hemos escuchado a Alman quejarse 20 años cantando en contra del capitalismo para venir a darnos 8 o 9 versiones exclusivas Es que en Gorillaz también con el tema de la parte gráfica no puedes dejarlo de hacer Es explotable Y también tú lo quieres como fan Y eso es lo que más me gusta de Gorillaz en realidad, la parte gráfica las ilustraciones me encantan